Vuelve, por favor como sea, que a nadie le importa Aunque te hayan manchado de todo, para mi es igual No me importa lo que sea, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mi Vuelve Aunque venga de Dios, sabe donde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mi es igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve, te lo ruego, porque estoy Desesperado 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 Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve